Funciones que deben estar en Clash Royale y volver a Clash Royale Número 1. La función de las torres Cuando una persona compra el Clash Royale, ya sabe que, bueno, como muchos ya deberán saber, les dan una skin de torres Y como el mundo lo sabe, pues hay para diferentes torres, el de la princesa y el del rey Hay una función que me gustaría que esté, es que puedas tener skin de torres Si ya que no sea tuviste dos pacoyales, tuviste las skin de torres, podrías elegir a qué se la pude poner Es decir, yo quiero escoger la skin de la bruja Yo quiero escoger la skin de la bruja, la del caldero de la super bruja Pero se la quiero poner solamente a las torres de princesa O, por ejemplo, tengo el del cojo de huesos Pero solo en eso se la quiero poner a la torre del rey Esa es una función del ejemplo Y así sería mucho más fácil jugar y será distinto Otra cosa que de esta sería el modo paisaje Como se verían todos los abeos completamente Y otra es que se verían, es que cada vez que se puedan ver Ahí, en donde están los abeos se pueda ver Cómo hay gente, debería haber también un depender de las arenas Por ejemplo, en donde está el duende debería haber duendes En su arena Debería haber duendes como tocadores Y en donde está el hueso debería haber esqueletos Y la vampiria y todos esos estarían ahí Todos ellos deberían estar en arena O el colisó bárbaro debería estar los bárbaros y llevar los guerreros Eso sería algo muy bueno en una función de espectadores Y otra sería la función Y esta no sería la función del... Esto ya existe Como deberían agregar algo más Deberían agregar a las otras tres arenas faltantes En donde están esas funciones del plan Por ejemplo, si es una batalla de mi esposa Estás en una batalla de mi esposa Y quieres elegir la arena Pero eso no se puede del estadio duende a por el colisnante Y ahí ya no se puede Y por ejemplo, quiero ponerles un hueso de los pillos No se podría Ya que solo están esas dos arenas Eso sería muy bueno que lo metieran Pues dice Creo que eso es lo que sería muy bueno Un like para la parte 2 Y también comenten en este video si quieren parte 2 Y tienen que comentar Encienden dudas en los comentarios Para poder sacar la parte 2 No es necesario Solo con dar un like Me apoyaría mucho Entonces, voy a volver Adiós